Hola, yo soy Kay y hoy vamos a cantar Waka Waka de Shakira, esto es África. Yo azul, tu rojo, ambos naranja. No olvides seguirme en mis demás redes sociales. Todo bien. Y la presión se siente. Ahora vamos por todo. Porque esto es África. Porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegas aquí para brillar, lo obtienes todo. Hay que empezar de cero. Ahora vamos por todo. Porque esto es África. Porque esto es África. Waka Waka. S.A.M.I. S.A.G.A.L.E. A.N.A.W.A. S.A.M.I. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!